Usted sabe dónde está ella, usted sabe dónde está María y va a decírmelo ahora mismo. Por favor, Daniel, que el hombre malo no sepa que estoy aquí por piedad, que ese hombre no pueda hacerme más daño, te lo suplico. ¿Por qué se queda callado? ¿Por qué no me dice dónde está María? No sé de quién me hablo. No se haga el tonto. Llegar a María con esa misma niña en brazos. Quiera usted o no, va a decirme dónde está mi... ¡Se muere! ¡Se muere! Ahora sí es verdad. ¡Que Agrippina estira la pata! ¡Venga pronto! ¿Qué dice? Que la mamá postura de Gantito se ha puesto peor. ¡Venga! ¡Venga que su hijo lo necesita! Usted tiene que salvarla, doctor. Por lo que más quiera, tiene que salvar a mi mamá Agrippina. ¿Qué está pasando, Rodrigo? La señora Agrippina. Deben estar preparados para lo peor. Puede morir. Lamentablemente el estado de tu mamá Agrippina se ha deteriorado mucho. No reacciona. ¡No! Yo no quiero que mi mamá Agrippina se muera. ¡No! Tranquilízate, papá. Tranquilízate. Tengo que estar al lado de ella. La sala de terapia es zona restringida, Nandito. No puedes entrar ahí. Pero es que yo quiero estar a su lado. No. Si Diosita me la va a quitar, yo quiero estar con ella en sus últimos momentos. ¿Qué atreviste a pegarme? Usted le ofendió. ¡Vaya! Ya veo que sabes sacar las uñas. Ya veo que te sabes defender como gata salvaje. Me gustaría saber de qué barrio de mala muerte vienes. Quizá vengo de un barrio. Quizá no haya sido fácil mi vida pasada. Pero lo único que voy a decirle es que no soy tonta. ¡No le hago daño a nadie! ¡Pero tampoco quiero que me lo hagan a mí! Me vea como una enemiga porque no lo soy. Pero si me busca, Cecilia. Si me busca, le juro que me encuentra. Condena de intrusa. ¡Te odio! ¡Te odio! Hola, hijo. ¿De dónde vienes? De una clínica, mamá. Perlita se enfermó. ¿Quién es Perlita? Yo no la conozco. ¿Perlita? Ya estás bien en tu pancita. Perlita, acompaña a tu abuelita a su recámara. Claro, papi. ¿Lo vio Daniel? ¿Vio al hombre que me da miedo? Sí, lo vi. Y me preguntó por usted. No le habrá dicho que yo... No le diste nada. Fue él quien me dijo que usted se llama María. ¿María? Me llamo... Me llamo María. Sí. María. Dígame. ¿No se ha puesto a pensar que ese hombre al que usted le teme puede hacer algo suyo? Quizás su hermano. Un primo. O su esposo. ¿Te vas ya a la clínica, hijo? Sí, mamá. Nandito quiso pasar ahí la noche junto a Agrippina. Estaba muy grave. Pobre mujer. Me voy ya. Nada. Por estas calles, cerca del parque, vi a Mariela del Barrio. ¿En alguna de estas casas debe estar viviendo? ¿Pero en cuál? ¿Qué pasa? Aldo. Ángeles. ¿Y cómo fue que te tomaste ese purgante, Perlita? Yo no me tomé nada, papi. Yo lo único que me tomé es un vaso de leche que me dio Cecilia. Mira la botellita que me encontré. Voy a jugar con ella. Déjame ver esa botellita, hijo. Es purgante. Fuiste tú quien le dio un purgante a mi hija Cecilia. ¿Yo? Sí, tú. Y ya sé para qué lo hiciste. Para acusar a María del malestar de Perlita. Tú lo hiciste para que yo la corriera de mi casa. Daniel, por favor. No diga nada, María. Aquí el que habla soy yo. Y para decirle a Cecilia que se vaya de mi casa ahora mismo. Y para siempre. Ahí pasó toda la noche la hijada. Llorando sin parar. ¿Y qué sabe de Agrippina? Sigue debatiéndose entre la vida y la muerte. Rondito. Hay noticias de mi mamá María. Ninguna, hijo. Su foto está apareciendo en los periódicos. Quizá ese hombre que es el padre de la niña con la que estaba María se compadezca de nuestro dolor y nos busque para decirnos dónde está ella. No fue fácil tomar la decisión de venir. Cuidado, niñatita. No se deje convencer por las palabras de este mañoso. Ángeles, yo... Yo te quiero. Te extrañé tanto mientras estuviste de viaje. Me hiciste mucha falta. Yo... ¿Por qué callaste en el juicio, Aldo? ¿Por qué te pusiste de parte de ese monstruo de Soraya Montenegro? Y no quiero que regreses nunca más, Cecilia. Lo que hiciste fue imperdonable. Esa mustia va a ser tu ruina, Daniel. Te vas a arrepentir por preferirla a ella antes que a mí. Te voy a darle una segunda oportunidad. Acabo de comprender que Cecilia es una marmata. Y tú... Una gran mujer, Marina. Ahí está la marginal. La verdad es que no tiene un pilo de tonta. Aunque perdió la memoria y atrapó a otro hombre. Bien, Soraya, bien. Ya sabes cuál es la nueva casa de Mariela del Barrio. Ya sabes dónde encontrarla. El día en que quieras matarla. Voy a jugar tus mismas cartas, Soraya. No voy a ser tan tramposo como tú. En cuanto me digas dónde está María, te voy a denunciar a la policía, ¿no? No voy a ayudarte a escapar de México. Has hecho demasiado daño. Te mereces la cárcel. ¿Por qué permitiste que Soraya fuera declarada inocente cuando tú sabías que era una malvada? Ángeles, yo... Ay, lo siento, Aldo, pero no puedo perdonarte por eso. Sí, me mandas de la agencia de colocación. Vengo por la chamba de la bandera. Pase, pase usted, por favor. Gracias. Voy a llevarle su desayuno a los niños, Natalia. ¡Señora María! Su estado es estacionario. ¿Usted cree que se salve, doctora? No. No, no. No se desestere, señora. Calma. ¿Usted me conoce, señora? Claro que la conozco. Y usted también me conoce a mí. Yo soy caridad. ¿Caridad? Es que no recuerdo. ¿Podría usted ayudarme? ¿Podría usted decirme quién soy? Usted es María, la del barrio. La mamá de Nandito. María, la del barrio soy yo. Por amor fue que todo pasó. María, la del barrio soy yo. Cuando sufre mi herido corazón. María, la del barrio soy yo. Quiera Dios mi pecado perdonar. María, la del barrio soy yo. Para que vuelva la felicidad. María, la del barrio soy yo. María, la del barrio soy yo.